¡Hola amigas! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Les doy la bienvenida a su canal, Bumi Lupiscoche, donde aprenderemos a ser amigurumis. Como llegaron en la miniatura, mis amores, vean, 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 lo que les tengo, vean, a Taylor Swift. Sí, varios de ustedes me lo estuvieron pidiendo en los comentarios y como saben, lenta pero segura, les cumplo todos sus deseos. O trato, ¿verdad, mis amores? Porque a veces hay unas cosas que digo, ¿y eso qué es? Pero bueno, mis lindas, en esta ocasión me tocó a Taylor Swift. Para quien lo pidió, aquí la tienen. Tiene muchos vestuarios, estuve investigando sus vestuarios y todo, y este fue el que me gustó mucho. A mí no me dijeron cuál vestuario, así es que yo hice el que me gustó más. Y el que se me hizo un poco más fácil para ustedes, que la tejan. Vean qué bonita, qué fácil, fácil, fácil. Y lo que les sigue de fácil, mis hermosas, tiene sus brillitos, ya vieron que ahí brilla su ropa. Mis amores, ando malita de la garganta. Ahora sí me dio bien fuerte la enfermedad por las lluvias. Así es que voy a tratar de hablar lo menos posible. Y pues si se me va el aire, ¿me perdonan? Mis amores, para este proyecto vamos a utilizar hilo sinfonía o hilazo sinfonía en color negro, piel, rojo, color oro para el cabello y pues nada más. ¿Verdad? Un poquito aquí de lilita para su poquita que le puse color lilita aquí, color moradito. Voy a tejer con gancho del número 2, separador de puntos, aguja, tijeras, ojitos del número 8, limpia pipas para articular sus bracitos y relleno para alimentar a nuestra hermosa Taylor Swift. Y vean, me encantó tejerla, está hermosa. Bueno, mis amores, les quiero agradecer por sus sugerencias porque a veces yo no sé ni qué tejer, ¿verdad? Hay tanto que tejer que de tanto no sé qué tejer. Y ustedes me sugieren y yo me alimento de eso y me motivo, me inspiro. Y aquí están los resultados. Si ya se suscribieron, ya lo hicieron. Muchas gracias, mis hermosas. Comenzamos. Aquí, mis amores, vamos a comenzar con los piecitos, las piernitas y vamos a hacer un anillo mágico. Y vamos a tejer 6 puntos dentro del anillo. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Vamos a jalar la hebra corta para cerrar nuestro anillito. Acercamos nuestro limpia pipas, no, nuestro marcador de puntos. Y vamos a tejer un punto en el primer punto de la vuelta anterior y lo vamos a marcar, mis amores, porque vamos a tejer en espiral. Y esto evitará que nos perdamos en cada vuelta. Siempre marcaremos el primer punto. Entro en el mismo punto para formar un aumento. Y me voy a tejer un aumento en cada uno de los 6 puntos de la vuelta anterior. Al final tendremos 12 puntos. Terminamos nuestra vuelta 2, continuamos con la 3. Vamos a hacer un puntito, lo marcamos. 1, 2, y un aumento. Nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta. 2 puntos, 1 aumento. Al final tendremos 16 puntos. Terminamos la vuelta 3, continuamos con la 4. Vamos a tomar la hebrita trasera del punto, solo la hebrita trasera tejiendo en bloc, un punto sobre cada punto de los 16 que tenemos en esta vuelta. Terminamos nuestra vuelta 4, continuamos con la 5, ya tomando el punto completo, mis hermosas, vamos a realizar un punto sobre cada punto de los 16 que tenemos. Terminamos nuestra vuelta 5, continuamos con la 6, pero antes de continuar, mis amores, vamos a ponerle una plantillita aquí a la base del zapatito. Miren, yo hice este circulito con una tapa de agua de garrafón y la medí al tamaño de la base. Antes de hacer el punto, o bueno, donde hicimos el punto atrás, mido esa basecita que queda y vamos a ponerle un poco de pegamento, ya sea frío o caliente. Yo en este caso le estoy poniendo silicón líquido y vamos a poner la plantillita aquí al fondo, que quede al tamaño justo de esta partecita de abajo. Mis amores, vean, queda planita, ya aunque le metamos el relleno no se va a ver aglobado, queda muy bien. Bueno, dejamos secar un poquito y continuamos tejiendo. Ahora, en nuestra vuelta número 6, vamos a realizar un punto, lo marcamos. 1, 2, 3, 4, y vamos a hacer disminuciones, mis amores, la disminución es tomando la hebrita delantera del punto que sigue y del que sigue. Sumando los dos puntitos de los puntos siguientes, de los dos siguientes, hacemos nuestra disminución y vamos a realizar 4 disminuciones, mis amores. Aquí ya llevamos 2, 3, y 4. Y vamos a terminar con 4 puntos. Al final de esta vuelta tendremos 12 puntos. La terminamos y vamos a continuar con la vuelta número 7. Y la vuelta número 7 la vamos a realizar tejiendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. Esta vuelta tejeremos 12 puntos. Aquí, mis amores, terminamos nuestra vuelta 7. Antes de terminar de cerrar el último puntito en color negro, vamos a cambiar a color piel. Y cierro con el color piel. Ahora sí, voy a quitar mi segurito. Vamos a tejer por la hebrita trasera, mis hermosas, solo tejiendo la hebrita de atrás. Vamos a hacer un punto por la hebrita de atrás, 2, 3. Vamos a cortar ya estos hilitos. Nos los vamos llevando para irlos perdiendo, pero aquí ya los voy a cortar un poquito para que no me molesten al tejer. Y vamos a continuar tejiendo puntos bajos, 4 puntos bajos, mis amores, 4 y una disminución. Pero en este caso la disminución no la puedo hacer por la hebrita delantera, porque me tienen que quedar las hebritas delanteras por el frente. Entonces voy a continuar tejiendo la hebrita trasera, vean, entro y me traigo hilito. No tejo eso. Entro en el siguiente y traigo hilito. Tengo 3 gacitas en el gancho, lazo y las saco juntas. Ahí se me formó mi disminución, vean, dejando la hebrita delantera por fuera para poder tejer después sobre esas gacitas que quedan ahí afuera. Entonces, vamos a tejer 4 puntos y la disminución, tomo mi hebrita delantera, perdón, trasera, no la tejo, tomo la otra y ya cuando tengo las 3 juntas, las 3 gacitas aquí las saco juntas. Ahí están. Y ya tengo mis 4 puntos y una disminución. Al final de esta vuelta me quedaron 10 puntos. Ahora, voy a tejer la vuelta 9. Tejo un punto y lo marco. Aquí ya tomo mis hilitos completitos, mi punto completito. Y voy a tejer la vuelta 9 y 10, recta, sin aumento ni disminución, con 10 puntos cada vuelta. Terminamos nuestra vuelta 10, continuamos con la 11. Vamos a realizar un punto, lo marcamos. 2 3 4 Y un aumento. Vamos a continuar tejiendo de la misma manera, 4 puntos, un aumento. Al final tendremos 12 puntos. Terminamos nuestra vuelta 11, continuamos con la 12. Vamos a realizar un punto sobre cada punto de los 12 que tenemos de la vuelta anterior. Mis amores, en la vuelta 12, 13, 14 y 15. 4 vueltas rectas, con 12 puntos cada una. Ok, mis amores, vean, aquí ya terminé hasta la vuelta 15. Voy a, antes de terminar de cerrar este puntito, voy a cambiar a color negro. Aquí ya cambié color negro. Ok, mis amores, vean, lo que vamos a hacer ahora es preparar la vuelta. Voy a hacer una vuelta en punto deslizado, mis hermosas, solo punto deslizado. Si, entro en el punto, traigo hilito y lo saco hasta afuera, punto deslizado. Tratemos de hacerlo flojito para que no se apriete porque vamos a tejer sobre esta hilera. Esto no cuenta como vuelta, mis amores, solo estamos preparando esta piernita para hacer el cambio de color. Y ya empezar a tejer lo que viene siendo su body, su ropita. Miren, voy a cortar estos hilos de aquí, el color piel. Estos hilos no se abrazan cuando tejemos este, el punto deslizado, mis amores. Así es que ahorita los vamos a hacer unos nuditos ahí para asegurarlos. Y nos vamos a ir tejiendo por esta vuelta, puntas deslizadas. De esta manera. Ya que llegamos aquí, mis amores, voy a hacer una cadenita y voy a dejar solo un poquito de hilito. Ahí está. Estos dos hilitos que quedaron aquí, hay que hacerles unos nuditos, mis hermosas, para que no se nos vayan a destejer. Porque no pudimos perderlos dentro del tejido. Bueno, en el tejido. Ahí está. Y estas hielitas otras las metemos aquí en el cuerpo. ¿Ok? Bueno, ya tenemos esta piernita. ¿Ok? Vamos a hacer dos piernitas. Yo aquí tengo la otra. Sin cambio de color, mis amores. Sin cambio de color. Y no le vamos a hacer la vueltita a esta en punto deslizado. A esta no. Solo a esta. ¿Por qué, mis amores? Porque vean aquí, ya no se notan las puntadas. Ajá. Vamos a continuar tejiendo. Y que no se note aquí las puntadas. Les voy a enseñar la otra. Vean aquí esta. Vean que se ve parejito. Si no se ven los hilos. Esto es lo que va a hacer que esto quede parejito aquí. ¿Ok? Es un tip, mis amores. Cuando no quieran que se note sus puntadas. Como aquí, vean. Aquí si se notan. Hacen el punto deslizado. Y no cuentan esa vuelta. Y ya siguen tejiendo. Y se ve aquí parejito. Vean que bonito. Bueno. Esta ya quedó. Tejemos la segunda, les digo. Sin cambio de color. Toda negra. Son los mismos pasos, mis hermosas. Los mismitos. Ya que terminamos de tejer a la vuelta 15. En color negro. Ya tenemos lista nuestra piernita con color piel. Vamos a avanzar 4 puntitos. 1, 2, 3 y 4 puntitos. Para posicionarnos en el lado interno de la piernita. ¿Sale? Vamos a tejer 2 cadenitas. Y ahora sí vamos a tomar nuestra piernita a la otra. Y vamos a posicionarlas de frente. Las puntas mirando hacia el frente. Ajá. Presiono un poquito aquí. Y ahí donde se hizo el doblez. Ahí voy a entrar con mi gancho. Pero voy a entrar. Déjenme les digo dónde. Déjenme hago este punto para marcarlo. Lo vamos a marcar, mis amores. Siempre el primer punto. Porque a partir de aquí será el inicio de nuestras vueltas. ¿Ok? Ahora vean. ¿Dónde vamos a entrar en la vuelta de color negro que hicimos en la pierna de color piel? Si se dan cuenta, cuando hacen punto deslizado, queda una B. Pero como mirando hacia el frente. ¿Sí? No queda hacia arriba. Queda aquí. Como mirando a ustedes. Solo van a tomar la hebrita de arriba. La hebrita trasera, por decir así. Solo esa hebrita. Y vamos a continuar tejiendo de esta manera. Solo esa hebrita. Y nos vamos a llevar el hilito. ¿Y qué vamos a hacer? A tejer un punto sobre cada punto de los 12 que tenemos en esta pierna. Tejo esos 12 puntos y regreso. Terminamos los 12 puntos de esta piernita. Ahora vamos a tejer los 2 puntos en las cadenitas que tejimos. ¿Ven que tejimos 2 cadenitas? Ahí voy a tejer 2 puntitos. Y voy a continuar tejiendo los 12 puntos de la otra pierna. Terminamos de tejer los 12 puntos de la otra piernita. Ahora voy a tejer los 2 puntos de la cadenita del otro lado. Del otro lado de la cadenita, mis hermosas. Este puntito de aquí siempre se me aprieta. Tengo que buscarlo. Ahí está. Aquí ya terminamos esa vuelta de unión. Al terminar tendremos 28 puntos. Vamos a tejer la vuelta 29, perdón, la vuelta 17. Y vamos a tejer aquí, donde quitamos el marcador sin perderlo de vista, mis amores, porque luego se esconde y más que es negro. Vamos a tejer la vuelta 17 y vamos a tejer un punto sobre cada punto de los 28 que nos quedaron. Así es que vamos a tejer de esta manera en la vuelta 17, 18, 19 y 20. 4 vueltas rectas con 28 puntos cada una. Ok, mis amores, vean aquí ya terminamos la vuelta 20. Vean qué bonito se ve. Ya vieron que aquí se ve lisito, no se ven los puntos y se ve muy bien. Ya vieron. Ok, mis amores, continuemos con la vuelta 21. Vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Vamos ahora a hacer 2 disminuciones. Ya sabemos hacer las disminuciones, hacemos 1 y hacemos 2. Ahora vamos a tejer 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos. Vamos a realizar 2 disminuciones, 1, 2 disminuciones y vamos a terminar con 5 puntos bajos, mis hermosas. Al final de esta vuelta nos quedarán 24 puntos bajos. Ahora vamos a terminar con 24 puntos y vamos a hacer la vuelta número 22. 22 y vamos a tejer 1 punto sobre cada punto de los 24 que tenemos. En la vuelta 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. 8 vueltas rectas con 24 puntos cada una. Terminamos nuestra vuelta 29. Vean, así ya va el cuerpecito. Vamos a realizar en la vuelta número 30, terminamos la 29, va la 30. Vamos a realizar disminuciones, mis amores. Y vamos a hacer una disminución, 2, así, 12 disminuciones. Toda la vuelta va a ir de disminuciones y al final tendremos 12 puntos. Terminamos nuestra vuelta 30. Vean, mis amores, antes de terminar de cerrar el último puntito, vamos a cambiar a color piel y vamos a realizar... La vuelta 31 y 32 van a ser de 1 punto sobre cada punto de los 12 que tenemos. 2 vueltas rectas con 12 puntos cada una. Aquí, mis amores, terminamos nuestra vuelta 32. Vamos a continuar con la 33. Y vamos a tomar solo la hebrita delantera del punto, mis amores. Vean que ya rellené. Hay que ir rellenando conforme vamos avanzando. Y solo tomando la hebrita delantera, voy a hacer aumentos en cada punto. Voy a hacer un aumento en cada punto, siempre tomando la hebrita delantera. Y al final de esta vuelta tendremos 24 puntos. Terminamos la vuelta 33. Continuamos con la 34, mis hermosas, y vamos a hacer un punto. Lo marcamos. 1, 2, 3, y un aumento. Nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta, 3 puntos, un aumento, al final tendremos 30 puntos. En la vuelta que sigue, que es de 35, vamos a tejer 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento, y al final tendremos 36 puntos. Hago esas dos vueltas y regreso. Terminamos nuestra vuelta 35, continuamos con la 36, mis amores. Y en esta vuelta vamos a tejer 8 puntos y un aumento. Vamos a tejer por toda esta vuelta 8 puntos, un aumento, y al final tendremos 40 puntos. Terminamos nuestra vuelta 36, continuamos con la 37, y vamos a hacer un punto, lo marcamos. Y vamos a tejer, mis amores, un punto sobre cada punto de los 40 que tenemos. En la vuelta 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 9 vueltas rectas, con 40 puntos cada una. Terminamos nuestra vuelta 45, mis amores, vamos a tejer la 46, y vamos a hacer un punto, lo marcamos, dos, así, hasta tejer 8 puntos y una disminución. Nos vamos a ir tejer 8 puntos, una disminución por toda esta vuelta, al final tendremos 36 puntos. Terminamos la vuelta 46, continuamos con la 47, y vamos a hacer un punto, lo marcamos, dos, tres, cuatro, y una disminución. Vamos a continuar tejiendo de esta manera, cuatro puntos, una disminución, por toda la vuelta, al final tendremos 30 puntos. En la vuelta 48, mis amores, les voy a dar la secuencia. Vamos a tejer tres puntos, una disminución, tres puntos, una disminución, por toda la vuelta, al final tendremos 24 puntos. En la vuelta 49, tejeremos dos puntos, una disminución, dos puntos, una disminución, por toda la vuelta, al final tendremos 18 puntos. En la vuelta 50, tejeremos un punto, una disminución, un punto, una disminución, por toda la vuelta, al final tendremos 12 puntos. Y en la vuelta 59 y última, tejeremos 6 disminuciones, y al final nos quedarán 6 puntos. Por ahí de la vuelta 48, 49, vamos a rellenar muy bien, muy bien, porque el espacio se va a cerrar y va a ser más difícil. Llego a esa vuelta y regreso. Aunque, mis amores, terminamos ya la cabecita, vean, aquí vamos a cerrar con un punto deslizado, una cadenita, y vamos a dejar hilito para cerrar con la aguja, este orificio que nos quedó aquí. Vamos a traer nuestra agujada, vamos a ensartar, mis amores. Se me va el aire. Y vamos a entrar por el... Por la gacita delantera del punto, ¿sí? La que está hacia nosotros, vamos a pasar por ahí, por los 6 puntos que quedaron al final. 5 y 6. Sujeto aquí mi hilo y jalo. Y vean, quedó como un anillito mágico. Al final, cierra muy bonito de esta manera. Vamos a... Hacer un nudito. Y vamos a perder... Nuestro hilito por aquí, por alguna parte. Ok, mis amores, ya nada más amoldamos la cabecita, que se distribuya bien, el relleno. Y vean, mis amores, aquí está el cuerpo de nuestra Taylor Swift. Perdón, mis amores, me dio tos. Bueno, mis lindas, pues, yo creo que voy a dejar el video hasta aquí, mis lindas, porque me está dando mucha tos. Y se me va mucho al aire. Pero, ya nos falta poquito. Vean, nos faltan los bracitos, que es muy sencillo, y el cabello. Literalmente, es eso. Y las cadenitas que lleva aquí en su cuerpo, ¿sí? Que simulan como serpientes, me imagino, algo así. Y ya decorar su carita. Ya no es mucho, mis hermosas. Disculpen por la ronquera y por la tos. Ah, una cosa, vamos a medir a nuestra Taylor Swift, porque no la medimos al inicio. Mide 17 centímetros, mis hermosas. Vean, 17 centímetros de altura. Disculpen, se me olvidó también al inicio medirla, pero aquí está. Mis amores, pues, hemos llegado al final del video. Espero que les esté gustando y que si es así, me regalen un dedito arriba, comenten, comparten, me etiqueten en todos lados. Y, por supuesto, se suscriban y le den a la campanita para que YouTube les avise cuando tenemos un video nuevo. Y sean las primeras en venir a verlo. Me despido, les mando muchos besitos. Saben que las quiero, que las quiero ver felices. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.